Bien, familia, y tenemos que otro ex presidente de Brasil ha sido condenado a ocho años de prisión por corrupción en relación al caso Lava Jato, que como ustedes saben es el mismo juicio, el mismo tema de Petrobras y de Odebrecht que llevó a la corte por sobornos a ex funcionarios de la República Dominicana, que fueron tratados muy benignamente, pero que no se ha profundizado en este expediente tan fuerte que ha involucrado a varios expresidentes de América Latina. Ya se sabe que Fernando Collor de Mello fue presidente del 1990 al 92 en Brasil y que ahora va para la cárcel. Y va para la cárcel porque se le atribuye haber recibido sobornos durante su mandato y que fue a Diablo culpable de haberle entregado 20 millones de reales entre el 2010 y el 2014, 4 millones de dólares al cambio actual cuando era senador para viabilizar irregularmente contratos, oigan bien, entre la constructora y una ex filial de Petrobras. Por ocho votos contra dos, el Supremo Tribunal Federal le halló culpable el jueves pasado por los delitos de corrupción y lavado de dinero y este miércoles dictó su sentencia. Qué bien, todos los casos están siendo ventilados en América Latina contra el presidente, menos en República Dominicana. La pena total queda fijada en ocho años y diez meses de prisión, anunció al final del juicio la presidenta del Superior Tribunal de Brasil, Rosa Weber. El juez relator del caso, Edson Fachin, había sugerido una pena de hasta 33 años de prisión, pero el tiempo de la sentencia fue reducido por el conjunto de la Corte. Es lo que yo digo, si América Latina, ya ustedes saben el caso del Perú, donde ahí está Ollanta Humala, ahí está Alan García que se suicidó, ahí está Pedro Pablo Kuczynski, ahí está ahora el último que acaban de extraditar que estaba en California. California, definitivamente son muchos los ex jefes de Estado que están involucrados en el caso Odebrecht y que han ido a corte y que muchos ya están condenados, como lo es el caso de Brasil ahora con Fernando Collor de Melo, como ex presidente y como senador sobornado. La República Dominicana es el único país donde la Odebrecht entró y sobornó a todo el mundo, menos a Leonel Fernández y a Danilo Medina. Ustedes ya me han visto un caso tan original, ustedes ya me han visto a ninguno de esos otros países perdonando a esos ex mandatarios. Por eso es, señores, que hay que estar ojo a visor con los que creen que van a engañar a la República Dominicana metido en boletas electorales con una foto y creyéndose que están perdonados. La memoria histórica del pueblo dominicano recuerda perfectamente todos esos hechos y ya tiene un no en su mente para no darle paso a las cáfilas de ladrones que subieron al Estado a desfalcarlo y que hoy están corriendo en boletas electorales como que no saben respetar la memoria de un pueblo. Todos estos hechos están ahí y lo que hay es que escarbarlo y sacudir esos expedientes. Y ustedes verán que en cualquier momento de esto van a salir los nombres fuera del país de Leonel Fernández y Danilo Medina implicados en esos sobornos porque esos expedientes están fuera del país. Y como allá no ha sido capaz la justicia de juiciarlo, pues esperen que va a salir porque ya hay demasiada información en los medios y en esos países que involucra a todos los seres presidentes, no solo de allá, sino de toda la región que cayeron en esa trampa. Sigamos esperando que no falta mucho para que este destape de la corrupción dominicana al más alto nivel le caiga como un barril de pólvora en la cabeza de los expresidentes ladrones. Gracias por la amabilidad de su atención, familia. Nos vemos mañana sin pelos en la lengua, entre líderes en vivo. Ya volvemos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.